A ver A ver... ¡Yo agarre la A! 3, 2, 1 Ahí voy llegando a ver, a ver qué pasa Acaban de atorar otra vez ese juego, échale en lo que nazco Me dieron Las zonas cambiarán pronto, espera al redespiego ¿Qué te estoy diciendo? Soldado enemigo acercándose, tu compañero se redespiega, bien hecho, nuevas zonas localizadas, vamos Más zonas estarán en línea Puta madre Pasó cara de bastón Eso es la A Enemigo entrando en el área Se necesita más que eso Nos están chingando bien gacho wey Aguanta las carnitas hijo, traigo una matadera pero ahí voy para la letra aunque los estoy alcanzando Ya lo tumbé Ya me cayó otro perro Padre, me llegó con la espada Ay, chate ¡Pura acá! ¿Eh? ¿Eh? ¿Todo tomaste? No voy a buscar, pan, ya sabes cómo se corta tu padre Me están cayendo varios ¿Qué dijiste? Si entro una vez más a la habitación del tiempo, me convertiré en el hombre más fuerte del universo. Esta pelea no es para ustedes, gusanos. ¿Dijiste, gusanos? ¿Acaso no te la vas a ir en los oídos, gusano? Tienes unos refuerzos en camino. Hora de la venganza. Estás desplegándote. Zonas en línea. Zonado enemigo acercándose. Estamos atacándote. Zona controlada. Defendámosla. Controlamos Delta. Controlamos Delta. ¡Patricio, con mi esponja! ¡Patricio, con mi esponja! ¿Me captás, cambio? ¡Au! Controlamos Delta. La zona es nuestra. Oigo pasos en la azotea. Oigo pasos en la azotea. ¡El enemigo ataca en Delta! ¡Controlamos Delta! ¡Muah! 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 Zona asegurada. Enemigo entrando en el área. Zona de alto valor marcada. Asegúrala y gana más puntos. ¡Muah! ¡Muah! Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! ¡Muah! 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 La zona es nuestra. ¡Échale, échale burro! ¡Puta madre si lo tupe y me tumbó el perro! Te ha de ver matado a palabras. No digas mamado. ¡Muah! ¡Mate a uno hostil! ¡Quedan 15 segundos! Tu compañero se redespliega. ¡Bien hecho! ¡Controlamos algo! ¡Controlamos algo enemigo acercándose! ¡Zona reubicada! ¡Enmovil! ¡Suscríbete! 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 Yo lo peor, estoy cerca de la... ¡Aquí tengo varios! ¡Vente, échame la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡No lleguen la gana! ¡Ostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, yo no! Esperando por otras zonas ¡Bue! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya agarré una Que da poco tiempo en la fusión Le fue el huevito dijo que fue muerto Ah bueno están ganando Por veinte Échale échale a ver si les damos la vuelta Te saco un susto Necesitas agarrarte una Te llego un donado papi Ponte el tiro porque estos valen mas eh No se que son mas Al doble pues Ya me chingaron Que te digo pues burbuja que vales hijo Si No bailamos No Pero No No No